Son los pensamientos del oso.com titulada los reclamos escucharás esta frase en todo el pensamiento adelante, aquellos instante, donde debo disimular, cuando tus ojos, iluminados, a otro hombre, empiezas a mirar, de nada servirán, aquellos reclamos, si las fuerzas, para abandonarte, aún no las cargo, disimulo, una y otra vez, para que, los reclamos, solo lograré, que por tu causa, mujer, lo hagas, con más, descaro, mejor que pienses, que no me doy de cuenta que por otro hombre, en mi presencia, se te, va la cabeza, repito y digo, no tengo aún, las fortalezas, para hacerte, algún reclamo, y si así fuera, mujer tú me dijeras, de tal modo soy, si no estás conforme, date la vuelta, que las puertas, para usted, están abiertas, aún no tendría, aquellas, fuerzas, me quedaría callado, sin hacer nada, cuando en la, madrugada, me despertara, no seamos, solo tuyo, porque a nuestro, lecho me quieras, aún no más, por despecho, el reclamo, sin acción, es como, un avión, sin rotor, sin motor, de que valen, los reclamos, si no me marchara, te acrecentara, haciendo mujer, más grande, tu descaro, si te gusto este pensamiento, del oso, del oso.com, dirigido a aquel amigo, que debe soportar, todas estas clases de actividades, en su relación, vamos decidase y vayase, déjela tranquila, regálame un like, no olvides suscribirte, a este canal.